Te pareces al mundo corazón Estás lleno de angustia y maldición Ya no sabes quién eres, ni sabes lo que quieres Y solo te haces daño sin razón Te pareces al mundo corazón Has perdido también la devoción Vas culpando a tu suerte y esperando una muerte Que tú solo te buscas Si te hubiera valido todo lo que has sufrido Por culpa de las gentes que no saben amar No estuvieras incierto pagando en el desierto De la infelicidad Y un sol de mil matices Tus viejas cicatrices cerraría con amor Pero te has aferrado sin oír A sufrir condenado hasta morir Te pareces al mundo corazón No tienes salvación Si te hubiera valido todo lo que has sufrido Por culpa de las gentes que no saben amar No estarías incierto No estarías incierto pagando en el desierto De la infelicidad De la infelicidad Y un sol de mil matices Tus viejas cicatrices cerraría con amor Pero te has aferrado sin oír Pero te has aferrado sin oír A sufrir condenado hasta morir Te pareces al mundo corazón No tienes salvación Marinera No tienes salvación Carlos